La madre que me parió... Pero... pero esto no está firme. Esto no está firme. Me voy a dar un coñazo, me cago en la otra. Compañero, 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 compañero. ¡Atención, compañero! Por el reconocimiento de nuestros derechos, por la reivindicación de nuestra profesión, por nuestras reivindicaciones sociales y salariales. El artista está mal pagado, y aquí nadie se ha enterado por unas ganaciones pagadas, por un retiro más digno, por el futuro de las artes internacionales, por el futuro... ¡Suelta, suelta! Me voy con mis compañeros, no soy ningún esquirón. Compañeros, compañeros, ¡Atención, compañeros! ¡Silencio, compañeros! Compañeros, tras largos años de soterrada rebeldía, por fin hemos conseguido la libertad de expresión gracias al esfuerzo colectivo, compañeros. Compañeros, hemos de expresarnos libremente. Exijamos nuestros derechos de forma libre. ¡Atención, compañeros! Pero mañana, compañeros! ¡Bien! 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 Los extras también somos actores. ¿Vosotros? ¿Vosotros más que nadie? ¡Qué para eso son minoría étnica! ¡Bien! 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 Pero oye tú, don C, ¿pero qué pasa, hombre? ¿Es que nos hacen otra vez de Esquirol o qué? Bueno, yo no sabía nada, ¿eh? Además, ¿qué ha dicho Fernán Gómez? Al diosario, al de Troema.